Nos encontramos con el candidato del Partido de Acción Nacional, Jorge Vera Hernández. Candidato, bueno, pues ha recorrido ya lo que es el distrito en esta primera semana de inicio de campaña. Ingeniero, pues un recorrido bastante extenso. Ha estado hasta en las comunidades más alejadas. Efectivamente estamos hoy a siete días de haber iniciado la campaña política de la legislación local por el cuarto distrito. Y el conforme a cuatro hermanos municipios. De Alamote Mapache, Veracruz, Guadalcan, Castillo de Teño y de Tepecinque. Quiero agradecer en primer lugar a todos los hermanos habitantes de estos hermosos municipios por las atenciones, por ese gran recibimiento cálido de amigos que me han dado el momento en que he estado visitándonos. En la aplicación, en la difusión, en el divulgarte las diferentes propuestas iniciales, que hemos elaborado y como lo realizamos y como lo hicimos en la red de prensa, en el primer día empezamos a hacer campaña para que las personas constaten de que lo que estamos diciendo será una realidad porque no hay mejor manera de cumplir a través de un seguimiento, de una planación. En el proyecto de la misión de cumplir gustoso, que así la hemos bautizado, en donde son 25 propuestas iniciales y que punto por punto hemos pensado y la hemos plasmado de una manera sencilla para poder dar el seguimiento oportuno y que en su momento vamos a ejecutar en la voz en el Congreso Local de Veracruz para que con los demás diputados locales que se encuentran en el Congreso podamos convencernos, podamos dialogar, esperando que sean de una mentalidad semejante para que podamos luchar juntos y así lograr el beneficio de la sociedad en los distintos sectores de la población. Ingeniero, ¿estas propuestas, este plan de propuestas, se asemeja a lo que usted hizo el programa de Vispas en su inicio de su administración? ¿Se asemeja mucho a este proyecto? Efectivamente está precisamente pensado en llevar a cabo un proyecto similar, nada más que acá es municipal y lo que hemos elaborado en la plataforma política es distrital, es para los cuatro municipios, y los cuatro municipios tienen un común denominador que es la actividad más preponderante que se llama la agricultura ganadería. Y en ese sentido vamos a trabajar porque las economías y la interrelación municipales deben de estar a la vanguardia de la modernidad que estamos viviendo y con las grandes fortalezas y oportunidades que se nos presentan en la región, tenemos que capitalizarlas todas y tenemos que luchar para que a todos nos vaya bien. Y es por ello que la experiencia y el conocimiento, pero sobre todo el querer hacer las cosas bien y de una manera cordial con los presidentes municipales que en su momento queden en funciones, vamos a trabajar y tendrán el total respaldo de un servidor para que conjuntamente en sus planes de desarrollo municipales lo hagamos directamente desde el Congreso y también como un intermediario para que con la federación podamos tener esa interlocución así como lo ha determinado en diferentes ocasiones, en diferentes reuniones muy importantes es nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto y en que su plan nacional de desarrollo en sus cinco ejes rectores así como también el compromiso con la Confederación Nacional de Alcaldes de República Mexicana se van a establecer y esta es una fortaleza que nosotros debemos de conocer y debemos de aplicar para que con justicia y derecho podamos llevar a cabo al Pleno y también a las instancias correspondientes gubernamentales, tanto federales como estatales y también en el Senado las propuestas e iniciativas que se generen en lo municipal y es por ello que su amigo y seguro servidor Jorge Vera Hernández va a ayudar a estos alcaldes por otro lado también la ciudadanía no debe de quedar pasiva, debe quedar activa para que podamos tener esa comunicación, es por ello que he decidido llevar a cabo una oficina de enlace en cada cabecera municipal con personal capacitado para establecer y bajar varios apoyos y que las personas se sientan respaldadas por su diputado local que con su voto y primero Dios el próximo 7 de julio le den a un servidor que estará su representante en el Congreso para visitarlos posteriormente en una distribución de tiempos en cada municipio correspondiente del cuarto distrito. En relación a la citricultura, hay un punto en las propuestas que engloba el tema de la citricultura no está bien explicado y quisiera que con esta oportunidad de entrevistarlo nos dijera. Claro, de hecho el primero de ellos, el primer punto de las propuestas es lo que un diputado local realiza es legislar, gestionar y fiscalizar que no es tarea fácil para esto es necesario el conocimiento, la experiencia, el deseo de hacer las cosas bien y por eso se trabajará de una manera coordinada y total, muy cercana con el Presidente de la República, con el Gobernador del Estado, con los senadores con los diputados federales, con el Congreso local y con los diputados con los presidentes municipales en funciones en su momento, como ya lo he comentado. La segunda, precisamente el común denominado que es la agricultura establece apoyo, asesoría y financiamiento para el sector productivo para poder realizar con esto, en forma efectiva, reactivar el campo y gestionando recursos inteligentes de infraestructura y tecnología. Esto es muy importante, estamos en un mundo de globalización estamos trabajando en el proyecto de ser competitivos con una calidad total para poder exportar los productos e incluso nacional para que tengan mejor aceptación en los mercados y es por ello que debemos estar preparados aquí en el municipio de Alamonte de la Pancha, de Veracruz en la historia registrada del Departamento Agropecuario Municipal se establecieron muchísimos apoyos a productores y les hemos ayudado para estar a la vanguardia hoy lo vamos a implementar para los cuatro municipios en su momento, con esa tocar de puertas y también el acercamiento de la Sedarpa con la Zagarpa y esto es algo muy fundamental que va a ser el detonante de desarrollo porque es importante dar ese impulso al campo. Hoy en día ya se tiene producto de naranja orgánica desafortunadamente no tiene el valor agregado que debiera también se va a luchar para que tuviera un valor más fuerte este producto ingeniero. Bueno, eso es un punto de controversia porque para muchos lo inorgánico dicen que no funciona para otros sí pero aquí debemos estar conscientes de una situación de una u otra manera debemos ser productivos debemos ser rentables en nuestra actividad empresarial porque debemos de ver a la agricultura en este caso las más actividades agropecuarias como empresas y ahí tenemos que registrar números contables para saber si ha sido o no ha sido un negocio ha sido rentable o no si ha aumentado la productividad o no y darnos cuenta plasmado en los resultados y la actividad inorgánica bueno, tiene muchos beneficios su mercado cada vez está ocupando mayores espacios y mayores requerimientos entonces se le tiene que tener con mucho cuidado se le tiene que atender como se merecen todos nuestros productores orgánicos los que no tienen la actividad orgánica sino que son la actividad de la aplicación de insecticidas, fungicidas y demás bueno, pues también deben de ser empresas rentables para poder definir si siguen en ello o no entonces, qué bien que hay aquí en nuestra municipalidad de Álamo y aquí vienen otros municipios hermanos también que se practiquen ambas actividades de diferentes sistemas para poder también proponer y que la decisión sea de los productores qué camino seguir pero de que hay mercados en los dos hay mercados hablando de ser productores acaba de estar en una reunión con mujeres emprendedoras así es, me da muchísimo gusto que la mujer se active que la mujer alce la voz que la mujer haga propuestas que la mujer se preocupe de la situación que se presenta en la sociedad y bueno, pues vemos ahorita el doctorado que ha hablado políticamente 52% de mujeres del doctorado 98% de los hombres y bueno, pues esto es algo que habla por sí solo y que tenemos que dar una especial atención a la mujer es por ello de que su amigo seguro servidor que les pide a todas las mujeres que hagamos esa solidaridad esa unión esa forma de que de querer de que la familia se tenga la prosperidad se tenga el progreso se tenga la unidad y que la célula fundamental de ella pues con los sabios consejos que nos dan las mujeres en el hogar debemos de convertir en una fortaleza para emprender todos los demás que se presentan y en el caso de las mujeres que tienen sus micro pequeños empresas bueno, pues decirles que también trabajamos fuertemente para las propuestas directamente en el congreso se pueden ayudar a ese sector así que pues amigas muchas gracias por esa por esa confianza y muchas gracias también por formar parte de este gran equipo de trabajo de un servidor como diputado local propietario a la diputación local por este cuarto distrito y juntos lucharemos juntos trabajaremos y juntos haremos realidad esa situación que tú quieres ver de prosperidad Ingeniero, ya para terminar me gustaría que nos platicara cuál es la situación que más fuerte se ha topado ahorita en su recorrido en todos los municipios cuáles son las necesidades más fuertes la gente toda nuestra gente en los municipios está muy preocupada por los servicios sistemas de agua portable y pulverizadores de agua tratamiento de aguas residuales para no afectar aguas abajo a los hermanos que viven en otras comunidades en ese sentido el cuidado del medio ambiente ha sido uno de los puntos fundamentales así que vamos a trabajar muy fuertemente en el hermano municipio de Castillo de Tello sobre mucho de agua de Pecita sobre mucho de agua aquí en Alamo de Mapache comunidades también que sufren de agua y en Tihuatlán ahorita con el sistema que está entrando en operación bueno el sistema de bombeo desde la parte de Sacuate, Colorado y demás pero faltarán las plantas potabilizadoras sabemos que en época de estiaque las aguas vienen contaminadas sabemos que el escurrimiento que viene de aguas arriba pues vienen con muchas cuestiones complicadas para la salud y en eso debemos de preocuparnos en otra de las propuestas que un servidor ha realizado precisamente está estriba en esos sistemas de agua potable por otro lado también otra problemática que me han recomendado mucho que le ponga mucho interés es en relación a espacios públicos el rescate de espacios públicos para tener lugares dignos donde recrearse donde jugar donde caminar con la familia la seguridad que también es parte fundamental de todo este proceso y que debemos también de ponerle un énfasis con los otros niveles de gobierno este bueno nos están viendo pues varios colonos y seguramente pues están esperándole próximamente estará haciendo visitas domiciliares nos gustaría bueno que hiciera mención sobre en estos próximos días o qué fechas tiene definidas para ir a hacer su actividad pues elitiva bien hasta ahorita hemos arrancado la campaña política en relación al respeto y a la atención a cada uno de los municipios un día lo hice en Álamo de Mapache Veracruz en otro lo hice en Tihuatlán otro día todo el día en Castillo de Tiaho y otro en Tepetxinia por el respeto que se merecen los ciudadanos en la atención y en el servicio que se les tiene que otorgar yo no soy de las personas que lleguen y se toman la foto y se van soy personas que se comprometen a trabajar y que de acuerdo a los hechos que me respaldan demostramos que somos de hechos y no de palabras y hombre de resultados para que en esa intercomunicación que debe haber entre gobierno y gobernados estar presentes siempre en favor de los ciudadanos y en ese sentido hemos elaborado todo un plan de trabajo procurar estar como me es característico en la mayor cantidad de localidades puesto que debemos de estar conscientes también de que Tala, Montemapache Veracruz el municipio más grande con 1137.5 kilómetros cuadrados de territorio 104.500 habitantes 180 comunidades y 50 colones que la conforman Tihuatlán que la conforman 84 comunidades 2 poblaciones y la cabecera municipal dan un total de 87 Castillo de Teallo 32 comunidades y la cabecera municipal dan un total de 33 y Tepecintla 16 comunidades en la cabecera municipal dan un total de 17 son más de 350 lugares que hay por existir por lo tanto en los 43 días menos los 7 días nos quedan 36 días para hacer campaña sería imposible ir a todos los lugares pero si vamos a estar en la mayor cantidad eso te lo garantizo y vamos a ir a trabajar a proponer y vamos a hacer una campaña limpia no de difamaciones no de dimes y diretes no de una política destructiva al contrario tenemos que dignificar la política y como dice el dicho el buen juez por su casa empieza y lo vamos a hacer con todo respeto a los demás amigos candidatos de otras de otros partidos políticos esa es una garantía que un servidor realizará muchísimas gracias gracias